las mujeres se fueron a escurear las mujeres escurean y los hombres roban en donde? allí en Colombia que hacen las mujeres? escureando y los hombres roban hola y las que se quedaron aquí que hacen? escureando también y tu que estas haciendo? yo estoy trabajando con mi carretilla tranquilamente hola para comprar mi comida y el gobierno, como estas con el gobierno? si, si, en Colombia no lo quieren a nosotros los venezolanos en Colombia matan a los venezolanos porque por ahí no quieren a Maduro el presidente de allá de Colombia no quiere a Maduro y a nosotros tampoco lo quieren por ahí porque somos venezolanos que opina usted del presidente Maduro? a Maduro no lo quieren para allá ¿y esa vaina? porque no? porque es un gobierno socialista pero vos sos chavista ¿tú sos chavista, madurista? no, yo ahora no soy nada yo ahora soy independiente pero si votaste por Maduro? bueno, si voté porque es una ley de votar por votar porque uno quiere votar ¿qué te ha dado este gobierno? la pensión yo como con la pensión y estoy comiendo con el bono ¿cuál bono? el bono me vino ayer y ayer gasté el bono en comida ¿qué compraste? compré comida pan fresco y café y azúcar ¿y se te acabó? y se acabaron los cobros ¿no alcanza para nada? bueno, no alcanza no, que son 20 mil bolos 20 mil bolos no alcanza para nada no, es que las cobras subieron todo está caro los cobras no alcanzan ahí ¿ah? ¿sigue apoyando a este gobierno usted? no, yo soy independiente aquí no haya una ponte a coger ok ¿me entiende?